¡Bienvenidos a Gallery Nights TV! Es el momento de presentar la agenda de la semana. Tome papel y lápiz y arrancamos. Hoy jueves 24 de mayo los quiero invitar a Gallery Nights, Circuito Retiro, Recolete y Barrio Norte. Una vuelta por las mejores galerías de Buenos Aires. Más de 50 espacios de arte. El horario es de 19 a 22 horas. Agarra el mapa y recorra conmigo Gallery Nights. Visite el Mamba y una muestra de una instalación de Aili Chen. Dos sombras es el título de la muestra y está en la avenida San Juan 350. Recorra la muestra hasta el 27 de mayo. Aili Chen en el Mamba. La joven galería Carmen Sandiego presenta una muestra de arte brasileño y contemporáneo que se llama Espiroidado. Es colectiva y está en la calle Tucumán, 843, primer piso. Recorra la muestra Espiroidado hasta el 22 de junio. Vaya. En la galería Urso Marzo nos presenta una muestra colectiva de maestros. Petoruti, Fader, Presa, Tiglo, Pilimbergo y algunos más en la calle Arenales 921. Visite la muestra. Grandes maestros. 6 de junio, último día. En la galería Holtz se presenta Claudia Melo, artista digital y tarotista. Una muestra interesante para visitar se llama Mirar los animales. La calle Arroyo 862 y tienen tiempo para verla hasta el 11 de junio. Metafísica y misterio en el paisaje es el título de la muestra del artista plástico Jorge Vulcán. Sus pinturas las puede ver en Los Coleccionistas. Libertad 978. Recorra la muestra, tiene tiempo, hasta el 8 de junio. Y esto fue la Agenda de la Semana. Anotó, recorra y hoy no se olvide que tiene Gallery Nights por retiro. Hay más Gallery Nights TV para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!